Estamos en esta semana, bueno, realizando las primeras confesiones de los chicos de segundo año de catequesis que van culminando el segundo año, de una manera muy especial, bueno, acercarse a este sacramento tan importante los distintos grupos que tenemos cada día por la mañana y la tarde, hacemos una misma celebración porque, bueno, no es solo nomás se confiesan y ya está, me gusta hacer una celebración festiva con una bendición, con un canto, entonces, bueno, estamos realizando esto en estos días para finalizar con las primeras confesiones y con mucha alegría, bueno, con todo el protocolo necesario que tenemos que tener del tapabocas y también, bueno, finalizando lo que es las primeras comuniones que habían quedado algunos allí pendientes de la otra vez y también en esta semana finalizamos y también, bueno, hay algunos adolescentes que se han preparado, que recibirán, bueno, comunión y confirmación en estos días y sí, me tengo que sentar a programar en la próxima semana para después dar a anunciar la fecha de lo que van a ser las confirmaciones de los chicos que ya están en el tercer año de la catequesis. Así que eso lo daremos a conocer en los próximos días, en las próximas semanas, cuando van a ser las confirmaciones aquí en nuestra parroquia. Sabemos que este fin de semana hay una actividad muy importante que está, bueno, organizada por el gobierno local y tiene que ver con la inauguración, la muestra, la apertura de la imagen de la Virgen de la Candelaria en el acceso norte a nuestra ciudad. Así es, bueno, este artista tan importante de nuestra ciudad de San Carlos ha tallado esa hermosa imagen de la Virgen de la Candelaria allí con su hijo, que la podemos, bueno, apreciar cuando hemos pasado por el acceso de la nuestra ciudad. Y bueno, y se ha programado para este sábado lo que es la inauguración oficial de parte del gobierno de San Carlos Centro y han pedido si se podía celebrar la Santa Misa. Así que hemos programado todo para poder celebrar la misa, se puede celebrar al aire libre tranquilamente con todo el protocolo necesario, van a llevar sillas. Va a ser en el mismo horario de la parroquia, a las 19.30 horas, así que la misa de las 19.30 va a ser allí. No es necesario anotarse para esta misa porque es al aire libre. Es la misa ya dominical. No se va a transmitir esta misa, por lo que tengo entendido. Y después, bueno, de finalizada la misa, se va a bendecir la imagen. Y bueno, queda entronizada y bendecida justamente para todo aquel que quiere ir a venerarla, para todo aquel que pase. Entonces, esta devoción tan particular de la Virgen de la Candelaria, que su fiesta es el 2 de febrero, que tradicionalmente en ese día se bendicen las velas que la gente lleva justamente a la celebración de la misa del 2 de febrero. Padre, ¿le parece si hacemos la reflexión pertinente a este fin de semana? Bien. Vamos finalizando, como les decía en las misas, lo que es el año litúrgico. Y también vamos finalizando el Evangelio de Mateo, que es el que nos acompañó a lo largo de todo este año. Y donde, de una manera especial, Mateo coloca muchas parábolas de Jesús. Bueno, la última parábola que coloca Mateo es la que vamos a escuchar, que es la de los talentos. Y bueno, voy a leer la versión breve. El reino de los cielos es también como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno les dio cinco talentos, a otros dos, y uno solo a un tercero. A cada uno según su capacidad y después partió. Después de un largo tiempo llegó el Señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los cinco talentos se adelantó y le presentó otros cinco. Señor le dijo, me has confiado cinco talentos, aquí están los otros cinco que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su Señor, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. ¿Qué simboliza y qué significa esta parábola de los talentos? Aquello que también cada uno ha recibido en su vida. Los talentos podemos compararlos a dones, carismas, habilidades que cada uno de nosotros tiene. Y ponerlo al servicio de los demás, de la comunidad, de la familia. Un ejemplo muy simple, si yo recibí el carisma, el don, la habilidad para la música, ponerla al servicio de los demás. Y así como tantos otros talentos y habilidades y dones que Dios nos ha regalado. Ojalá que podamos poner y fructificar los dones que el mismo buen Dios nos ha regalado. Y bueno, Dios los bendiga a todos ustedes, sus hogares. Y será, bueno, hasta la próxima semana.